Los robos en Nicaragua se han convertido en un serio problema de seguridad que parece no detenerse y que la firma consultora Sigalup ha confirmado en una reciente encuesta regional. De acuerdo a esta medición, el país actualmente registra riesgos y niveles de robo superando a países como Guatemala y El Salvador. Este escenario ya está afectando a la ciudadanía y cadetes de taxis quienes en las últimas semanas han sido víctimas de la delincuencia. Aquí no hay seguridad en el país, en la noche ni quiera Dios, aquí ya cuando son las 7 y media de la noche ustedes se cruzan Managua y por lo general está árido. ¿Qué es lo primero que nota en una persona que va a abordar el taxi? Su aspecto, su aspecto ya, su aspecto, su aspecto porque yo prefiero, si es una dama pues yo con gusto la monto pero si es un varón lo quedo viendo, lo quedo viendo, lo examino y si mira... ¿A qué hora recomienda andar laborando? Lo más a las 8 de la noche ando, lo más a las 8 de la noche, de ahí para allá ya corre un riesgo tremendo uno por todos lados. Según Reinaldo Bermúdez, históricamente este gremio ha sido acechado por la delincuencia en fechas festivas y días de pagos pero hoy se observa que la tendencia es casi a diario por factores de desempleo, pobreza y problemas sociopolíticos acontecidos en el país. Se ha estado dando que asalto, abordan los vehículos y agarran al conductor para ir a hacer asalto. Es una modalidad que se está dando y aparecen los vehículos en determinados lugares. Otra modalidad es quitarle lo poco que ha hecho en el día o el trabajo de la noche. Y si anda celular, sobre todo se tiran a los celulares porque después lo negocian. Entonces la parte elemental es salvar la vida porque lo material se repone. Entonces si estás amenazado con un arma de fuego o un arma blanca, pues entregar lo que tengas porque eso lo va a reponer, la vida no lo va a reponer. Mientras tanto, el estudio indica que en El Salvador y Guatemala mejoraron considerablemente en este tema de seguridad pues el riesgo de robos es de un 20 y 18 por ciento de los ocho países de Latinoamérica evaluados. Con esta medición, Nicaragua ocupa la quinta posición como uno de los países con mayor riesgo de robos y delincuencia mientras que Panamá ostenta la mejor calificación como el país menos peligroso en materia de robos seguido de Guatemala, Jimmy Romero, Voz TV.